¡Epo, epo, epo, epo! ¡Epo, epo, epo! ¡Epo, epo, epo! ¡Sí, claro! ¡Sí, claro, mi querida linda! ¡Bravo! ¡Bien! ¡Déjame nos dar toque mexicanos! ¡Felicidades! ¡Cumpleaños feliz! ¡Cumpleaños feliz! ¡Cumpleaños feliz! ¡Cumpleaños feliz! ¡Cumpleaños feliz! ¡Oye, mordida, mordida! ¡Mordida, mordida! ¡Va, acá no se usa! ¡Toto también vino! ¡Culiais! Sí, 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 sí. Sí, 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 sí. Es donde descansan, donde ven la tele. Afuera hay un PlayStation. No, 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 no. No, no, no. 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 No, no.